Estrellas Teleurban Nuestro más reciente material es Canciones para la Luna Que es un DVD y un CD sinfónico Y pues tenemos muchas ganas de que se den la oportunidad de escuchar nuestro trabajo Amigos de Estrellas Teleurban, estamos muy contentos de estar aquí Y les queremos compartir un momento difícil de Belanova Creo que fue sobre todo al inicio, que era cuando teníamos que esperar Cuando hicimos el primer disco tuvimos que esperar a que lo sacaran A que saliera la luz, a que el público lo conociera Y fueron unos meses que realmente como grupo nos complicamos mucho Era una espera eterna, pasaron seis meses y para nosotros fueron como si fueran años Y creo que eso es parte de la carrera, el tener mucha paciencia es muy necesario Y fue algo que nos costó al inicio trabajo, ahorita ya lo entendimos Y realmente es parte del medio Y otra parte también muy difícil es el estarte reinventando Ya ahorita a seis discos de Belanova, pues siempre es un esfuerzo Cada disco te tienes que estar como que refrescando y tomando buenas nuevas energías Para darle nuevos toques al disco Y pues yo creo que son de las cosas complicadas pero que hemos sabido irlas llevando poco a poco Yo creo que algo muy importante, un mensaje que podríamos dejar nosotros Es que todos los sueños que tengas y los propósitos se pueden cumplir La carrera de la música es algo muy difícil Digo, que dentro de muchas carreras es difícil llegar a tener un éxito Pero yo creo que lo más importante es que disfrutes lo que tú haces Y así como nosotros, como Belanova, yo creo que una parte importante es De seguir trabajando, de seguir esforzándote día con día Para llegar a un objetivo que es disfrutar de la vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!